Estoy tocando el ukelele debajo de una cocotera Ya sean Jamaica o en una barca en la albufera Tengo solera y mi camisa más playera Mucha paciencia y cerveza fría en la nevera Guardo la espera, tengo vacía la cartera Y me siento incómodo como follando en la bañera Papá no es rico, vengo de una familia obrera Y no tengo un papo por esta crisis financiera No tengo nada y nada es lo que me espera Si mis currículum se van a tu papelera Si hay un trabajo yo siempre me quedo fuera Y solo me queda cagarme en tu calavera Porque la vida sigue su curso y no te espera Y yo sin rumbo, sin techo fijo ni carrera Solo me queda cantarte bajo esta palmera Tocar madera y que sea lo que tu Dios me quiera Porque la vida pasa rápido y ya está No hay más Que todos los pasos que des Hasta llegar al final Porque la vida pasa rápido y ya está No hay más Hay que mirar adelante Trenar saliva y tirar Yo solo le pido a Dios Que nunca falten fuerzas pa' seguir Que a la gente a la que quiero no les falte pa' vivir Que mi mujer, mi gran reina, siempre sea feliz Y que mamá y papá estén orgullosos de mí Tampoco pido tanto coño aunque no tenga na' Siempre he estado a tu lado intentándote ayudar Hoy veo a mis amigos tristes, no puedo avanzar Y aunque tengo más bien poco con ellos comparto el pan Hay meses que no hay ni siquiera pa'l alquiler Hay noches que no duermo pensando qué debo hacer Hay días que es difícil que tú me veas sonreír Pero tampoco es el final coño, tenemos que seguir Hay niños a mi alrededor, solo les pido adiós Que nunca pasen hambre y que los veces sea mayor Y si me voy pronto de este mundo solo pediré Que nunca olviden lo que hemos sufrido por verlos crecer Que la vida pasa rápido y ya está No hay más Que todos los pasos que des Que todos los pasos que des Hasta llegar al final Llegar al final Porque la vida pasa rápido y ya está No hay más Hay que mirar adelante Mirar adelante Regar saliva y tirar Hey, esta canción está dedicada para todas esas personas Que día a día luchan por sobrevivir y salir adelante Por todos esos que luchan por los suyos El sol saldrá por donde tenga que salir Y paso a paso la vida nos guiará Es mi humilde mensaje Mi humilde reflexión de positividad Porque la vida pasa rápido y ya está No hay más Que todos los pasos que des Hasta llegar al final Porque la vida pasa rápido y ya está No hay más Hay que mirar adelante Mirar adelante Regar saliva y tirar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!